La yegua Vacaville Special arranca a las competidoras de la sexta competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Viene rápidamente por dentro Blue Sheet Berry a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. La yegua He4E se acomoda en el segundo. En el tercero, Bliss Lady. En el cuarto, por la parte central de la cancha, fracas. En el quinto, viene apareciendo la yegua Social Etiquette junto a la número 7, Lovely Rackle. Mientras que la número 3, Vacaville Special, está en la última colocación. En punta, la yegua Blue Sheet Berry con Catalino Martínez. En el segundo, aparece la yegua Hero 4 High. Luego intenta meterse en la pelea Blazing Lady por la parte interna en 21-3. El parcial para los primeros 400 metros, fracas. Mejora bastante. Pasa al tercer lugar. En el quinto, aparece Social Etiquette. Luego intenta mejorar Lovely Rackle por la parte central de la cancha. Mientras que Vacaville Special está en el último lugar. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel. Giro 4 High está en punta. Ataca fracas por la parte central de la cancha. El uno, Blazing Lady trata de buscar un pase por la parte externa. Lovely Rackle mejora bastante dominando. Giro 4 High con JJ Hernández. Insiste por fuera. Lovely Rackle contra la puntera. Lovely Rackle contra la puntera. Inmensa por el centro. Está pasando a liquidar. Ganó el 7, Lovely Rackle. Segundo para Giro 4 High. Tercero para la yegua fracas. Apareado con Blue Sheet Berry.